Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Nación Garú México. Yo soy Odile Clio y esta noche y como cada noche me acompaña Edan Rodríguez, el creador del concepto de Juárez by Night. ¿Cómo estás, Edan? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Bien, me la pasé enfermo, pero bien, gracias. Te voy a mandar a hacer una limpia. No sé cuántas veces estás enfermado a lo largo del último año. En este año, en este año específicamente me he enfermado dos veces. ¿Y apenas estamos en abril? ¿Una vez cada dos meses? ¿Estamos bien? Yo me enfermo dos veces al año, entonces estoy bien. Si tú lo dices, Edan, si tú lo dices. Ey, siempre podría ser peor. Ah, no, claro, sí, por supuesto, o sea, siempre se puede caer más abajo, eso es un hecho. La gloriosa camada de Fenris no será vencida por un triste resfrío. Esperemos que no. Y en su tercera noche consecutiva, Pepe de CoronaRoll, aquí apoyando al WIRM en todas sus maneras y en todos los lugares en donde se presenta. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, aquí mi segundo día en el internado. Tercero, ¿no? Tercer día ya en el internado. Y si no tenemos cuidado, todavía falta el cuarto. No, este... Ah, no, es un hecho. Spoiler alert, sí va a haber cuarto. Faltaban los Corax, ¿verdad? Hoy vamos a ver, bueno. Bueno. Ahorita les contamos qué vamos a hablar. Pero disfrutando aquí con todos. Porque eres un ser malvado. Soy un ser que le gusta la contraposición y el WIRM es eso. O sea, eres un Contreras. Sí, un poquito. O sea, que si yo te digo que en Jalapa está haciendo mucho calor, tú me vas a decir, ¿me encanta el calor o no está haciendo calor? No, 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 soy Contreras, no ridículo. No, irrealista. Sí, no, por Dios. No podemos defender lo indefendible. Sí, porque sí conozco a Janta de, ya estarán contentos esos Team Calor. Sí, me encanta que me sude. No quiero saber, no quiero saber. Gracias. Sí, tienes medulado. Demoría de información, gracias. No, 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 desafortunadamente no. Muy bien. ¿Tenemos alguna noticia que yo no me haya enterado? Sí. Primero que nada, demos gracias a Control y a San Damián, que ya nos llegó nuestra copia de la Tecnocracia Recargado en físico. Solamente hay que recogerla de la oficina de correos. Pero también hoy llegó un correo de que Chapters por fin ya terminó de toda su escritura, de todos sus escenarios. Ya, el monito, el monito que no me alcanza la pantalla. Ajá, que ya están nomás esperando una aprobación de parte del owner del IP, o sea, de la compañía dueña de la, ah, de la, ¿cómo se dice IP? De la marca, sí. De la marca. De la marca y este, para ya empezar la producción masiva, o sea, que traemos nomás como dos años de atarazo nada más. Uno. Tendría que haber sido entregado por estas fechas de hace un año. O sea, sé que no lo, y han dicho que nomás un par de meses, ¿no? De retraso. Ah, mira, yo pedí el hombre lobo 20 aniversario y le llevó tres años después, y el mago llegó dos años después. Entonces, sí, digo, o sea, podía ser Bloodline 2, ¿no? Pero. Chale. Algún día vamos a soltar, algún día vamos a soltar ese hueso. Oye, ¿ya te llegó tu segunda adquisición? No, ni siquiera, de hecho lo estaba checando antes de empezar este programa y ni siquiera tenemos un número de rastreo. Lo que me lleva a sospechar que, debido a todo lo que hemos mencionado anteriormente, mi paquete es de los que fue retenido para ser enviado mucho más adelante, una vez que hayan hecho las correcciones necesarias a los textos. O sea, ¿no tendrás libro de colección? No. Pero tengo el PDF. Hay que guardar ese PDF. Igual que el de Camarilla y el de colección. Ah, sí. Algunos tendríamos que hacer un recuento de todas las cosas infames, modernas y actuales. ¿Ves, Pepe? Pues eso sí podemos hacer una parte de la apuesta del concurso, tener acceso irrestricto a las colecciones de los otros, de los PDFs de los otros. Me parece correctísimo, ya luego les hablamos de este mafufo proyecto que salió en... De la macabra mente de... De la macabra mente. Esta criatura del mal, llamada Pepe, que nada más quiere ver el mundo arder, hasta acá abajo. Apuntase abajo. Ajá, esa criatura del mal, que se llama Pepe, y nada más quiere ver el mundo arder, tiene un plan maligno. No para dominar el mundo, pero pues sí para generar caos. Espero que no muerte, pero sí destrucción. Caos. Por cierto, en cuanto a Bloodlines 2, va a salir antes Swansong. ¡Uh! Y Swansong y Bloodhunt y todo lo que pueda salir. Bloodhunt ya salió varias veces. Bloodhunt ya salió. ¿Crees que estaba en beta todavía? No, ya. Ya está. Ya salió super bien. Muy divertido, por cierto. Bueno, yo sé que tú eres una persona de esas que tiene esas computadoras bonitas que corren lo que sea. Yo no, entonces... No, no, no. Sí, también sufre la mía. O sea, sobre todo a la hora de renderizado. O sea, les falta muchísimo a la hora de renderizado de texturas. Porque vas caminando y no te termina de cargar y te empiezas a brincar así. Pero el otro sí te puede ver perfectamente cómo estás. No, pero la cosa es que... Perdón, hay por el francés con lo que pedían para la computadora. Sí, 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 está pesadito. Pero, digo, para la gente que no sabe de qué estamos hablando, es un juego que salió tipo Battle Royale de Vampiro. Todos contra todos hasta que te fastidies de que tu computadora no rendería correctamente los gráficos. Porque lo mínimo que te decían, así como de... Hijo de lejos, bueno. Chance Corre era E-Core 5 de la más reciente generación para ese momento. O sea, la de hace un año. 16 GB de RAM, tarjeta de video dedicada. Era como de... Y nos estamos arriesgando. Voy a tener que preguntarle a mi buen amigo Evil Tem en el chat que si me prestas su computadora para jugar el jueguito y hacer streams. De la comodidad de su casa. Lo óptimo era E-Core 7 con 16 GB de RAM. ¿A cuánto ruido necesito para comprar eso? ¿Uno? No tanto. Mira, el problema fue que pandemia se encareció todo por todas las cuestiones de producción y de envío. Entonces, yo me esperaría que acabara este año. O el que sigue. O el que sigue. No, yo creo que con este año. O sea, si no morimos después de Semana Santa. A ver, dijeron que podrían volver al nivel de producción en dos años y medio. Eso lo dijeron en enero. Bueno, pues ahí está. Así que más me vale que esta computadora que tengo, aguanto otros dos años. Pues a ver, puedes pedirlo ahorita y chance te llega en dos años y medio. Pero ya salió el valiente Evil Tema a, ¿cómo se llama? A defender su equipo. A presumirnos su equipo. Pero hay que decir algo. Es un juego. A ver, tiene parte del lore y está basado en el lore de Quinta. De entrada. De Vampiro Quinta. Te explica. ¿Tiene un pedacito de lore si eres de los que se sientan y hablan con los NPCs? O sea, sí te explican mucho de la camarilla en qué consiste, sus reglas, qué es un sheriff, qué es un elicio. O sea, muy te lo da, ¿no? Si te interesa. O sea, si no, solo le picas a encontrar partida y todo lo demás te la viene pasando por donde tal. O sea, es un Battle Royale nada más con una skin de colmillos. Sí y no. Las disciplinas están muy, muy bien retratadas. O sea, todo lo que es ofuscación, cómo se utiliza, animalismo para los Nosferatu, presencia para los Toreadores. Dios santo, presencia está rotísimo. No, ¿tú crees? Hasta en el juego está rotísimo. ¿Qué es lo que hace presencia en este? ¿Cómo utilizarías presence en un Battle Royale? Cuando tú caes, hay humanos en la pelea. Entonces, cuando tú caes cerca de un humano y te detecta, rompes la mascarada y se revela tu posición a todos los jugadores porque te vieron. Entonces, lo que hace presencia. Y hay soldados de la Inquisición. No dicen que es la Inquisición, pero traen una cruz acá. O sea, son soldados. ¿Se puede llamar José Ángel Domínguez? Sociedad de Leopoldo para no entrar en detalles. Bueno, son esos señores. Te disparan con armas largas porque obviamente ven a un tipo todo chupado y así. Y aparte los toreadores brillan, pero bueno, eso no importa. Y como Eduard, o sea, traen como una de las skins, es como brillantina. O sea, brillan. Es maravilloso. Y brillan tan lindos. No, son preciosos. Y brillamos juntos. Los toreadores son preciosos. Y lo que puedes hacer con presencia es hacer que no te ataquen. Entonces, tú los puedes utilizar como, digamos, te están persiguiendo. Los pones como ayudantes, como para que te bloqueen. Incluso los puedes hacer que bloqueen los disparos. Y si tú matas a un civil, rompes la mascarada y se revela tu posición. Y en un juego en el que todo mundo quiere partirte el cráneo de un disparo, pues sí está medio feo que hagan eso. Porque ni tu ofuscación ni nada. Entonces, muy bien. Y pues los brullas, todo lo que es potencia, lo retratan muy bien. Con los grandes brincos que hacen, con golpes al aire que literalmente te botan. Si se siente, si tú me dices, esto es posible hacerlo en el juego de rol, yo te diría sí. Pero es también como que muy exagerado. ¿No? Porque, por ejemplo, el potencia, el tipo da un golpe y saca una onda de choque que te manda a quién sabe dónde. Es como de... Bueno, esos potens, como seis o siete, ¿era? Sí. Así está muy exagerado. La parte de los brincos enormes, bueno, eso lo entiendo más. ¿No? Pero... Y hay algo que se llama voz sanadora de los... De los, este... Toreadores de la sirena, para ser exactos, que te cura. Porque... No me sé las disciplinas de quinta, perdón. Este... Pero cura. Porque necesitamos alguien que cure. Porque necesitábamos alguien que cure. Porque necesitamos healers, claro. Claro, sí. Y las armas están muy interesantes. Entonces... Ah, y aparte, otra dinámica muy buena es que hay personas con tu sang... Con tu apetito, digamos, un tipo de sangre que te aumenta las estadísticas. Y si tú te comes a esos, van aumentando tu fuerza, tu daño, tu esquive, tu habilidad, bla, 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 bla. Pero solo tiene... Tiene que ver con la resonancia del alma, ¿no? Ajá. Con las resonancias que sacaron para quitar. Sí, pero tú tienes un límite. Para tú poder exceder ese límite, tienes que diablerizar a otros jugadores. Y la diablerie está horrible porque haces todo el marullo de... Uy, lo absorbes y lo alzas y tal. Y es como... En lo que estás haciendo eso ya te llevaron 8, 13, 14 tiros encima y ya estás muerto. Es terrible. Muy bien. Pero buenísimo. Entonces, es muy divertido. Porque la diablerie no es un premio... Es casería de sangre. Aquí todo vale. Ve la diversión en esa carita. Sí, y eso que el micrófono nos tapa la mitad, pero... A ver, gente, entendamos... No estamos en vampiro, pero... Consejo, la diablerie no es un premio. Bueno, depende del principal que le preguntes. Muy bien. Creo que ya es todo, ¿no? En fin, las noticias. No ha pasado nada. No se ha muerto nadie. No hemos notado a nadie. No que yo sepa. O nada que nos puedan demostrar. Ah, bueno, pero en otras noticias... Bueno, no sé qué opinará el señor Domínguez. Vayan a ver Morbius. Está bien padre para explicar cómo se ven los poderes de... Esa película se podría llamar Gangrel la película. Sí. Tranquilamente. Sí, definitivamente. Es una excelente... Si quieres una referencia... A ver... Así como película, es que tú digas... Uf, qué peliculón. No. No. Pero está buenísimo si eres un fan de Vampiro y de Mundo de Tinieblas. A ver, corrígeme. ¿Hay celeridad? Sí. ¿Hay... ¿Animalismo? Mucho animalismo. O sea, animalismo gana la película. Hay protean. Obfuscación. Hay... Obfuscación. Hay este... Yo digo que hay autenebración. O Oblivion en su efecto. Y todas las físicas. ¿Qué es lo que hace tu... Tu... Obtenebración o Oblivion? ¿Qué poder es? Pues en... Se cubre la oscuridad y se muere en la... Se mueve en la oscuridad así... O Oblivion. Ajá. Y este... Auspex, como si no hubiera mañana. Este... ¿Qué otra cosa? Yo a Mobius no lo... No lo leí mucho en los cómics. O sea, sabía que existía y andaba por ahí haciendo cosas de... A ver... ¿Podrías meterle la forma terrorífica de vicisitud? Ah, sí. Y ves... Y creo que si combinas animalismo con vicisitud... Te salen orejas de murciélago. Entonces... Por ahí también. Pero así... El tipo está rotísimo. Sí. Ese película se llamaba Gangren la Mascarada. Veanla. Está... No es una buena película bajo ninguna circunstancia. O se puede llamar Jugador de Vampiro Promedio. Ajá. Que quiere... Me puedo hacer... Te puedo... Oiga, más te puedo usar a uno de mis personajes de campañas anteriores. No está tan fuerte. Así se llama. ¡Chimón, duchimón, tráetelo! ¿Cómo se llama? Corbius. Corbio. Eso sí. O sea, estoy seguro que... Desde que empiezan a ver toda esa película, todos los narradores nos vamos a enfrentar a una serie inacabable de gente que quiere usar los tropos de esa película hasta que se acaben. Narradores de Vampiro. Si tienen jugadores novatos de Vampiro, prepárense para tener en sus mesas muchos Corbius. Corbius, Dorbius, Morbius, Thorbius. No, Morbius no. No, Morbius no. No, no es... O quién sabe, siempre puede haber un descarado. Sí. ¿Cómo es? Morbius, con W. Morbius. Digo, Echoes de Vietnam. Yo pasé por ahí ya en algún momento. No, pero visualmente sí... Sí, y este... Sí ayuda. Se ve muy bien. Se ve muy chido y creo que queda muy bien con la estética de Quinta Edición. Toda la gente que le gusta esa estética de Quinta Edición van a sentirse muy, muy bien identificados. Está padre. Y aparte, el ambiente nocturno, ¿no? Como que te hace entender cómo es la noche en un lugar tan agresivo. Me sigo preguntando, aquí grita una señora y hay como siete patrullas, pero bueno. Ah, mira, yo vivía en un fraccionamiento muy, muy impresa en la Ciudad de México y luego me vine a vivir a Monterrey y fue cuando descubrí la diferencia entre cuetas y disparos. Nunca había escuchado un disparo en mi vida, discúlpenme. No te preocupes. Pero entonces fue como un, oye Rick, ¿esos cueta o es disparo? A ver, espérate. 45. Eso eran disparos. ¿De qué vamos a hablar hoy, tío Edan? Sí, ya, por fin. Ya pasamos los 15 minutos obligatorios de absolutamente nada. Pero de nada. Qué bueno que Vlad no está acá. Ya lo hubiéramos matado. Perdón, Vlad, cuando escuches esto, discúlpanos. Vlad también va a estar así de que sí, sí, la película definitivamente no es lo más adecuado, pero si eres un buen ejemplo para que la gente pueda, ¿cómo se dice? Entender visualmente. Yo vería. Tienes una maldad en tus palabras. Yo vería un canal de review de Vlad. Fíjate que, no es por nada, pero Vlad es de las personas que más batallo en imitar. No me sale esa cadencia que tiene. Tengo que estarlo pensando mucho para poder imitar su cadencia. Lo que pasa, yo te voy a decir qué es lo que creo que tiene Vlad. Vlad es bilingüe, sí, pero la mayor parte de su vida adulta ha vivido en Estados Unidos. Entonces, cuando está hablando en español, se toma más tiempo para encontrar la palabra que está buscando porque no está ya acostumbrado a hablar en español. Entonces, son cadencias de estoy buscando las palabras que las conozco, pero no las uso. Bueno, el día de hoy... Yo les cuento, Ida, déjame contarles de qué, porque te vas a aventar aquí tres horas hablando y ya no nos vas a dejar hablar. Exacto. El día de hoy vamos a seguir hablando de las tribus caídas. Repito, no cuando cayeron todos los miembros de una tribu, sino una parte de la tribu cae al Wyrm y hace cosas Wyrmicas. Cada una de estas tribus tiene sus razones y sus historias de por qué están del lado del Wyrm. La mayor parte de ellas justifican al Wyrm y por qué están de ese lado y justifican el por qué quieren que sus hermanos no caídos caigan. Porque todos somos, Connie digo, todos somos uno en el Wyrm. Y esta noche vamos a hablar de dos tribus más. Vamos a hablar de los Nubisha u hombres coyote caídos, que son los... Tienen un nombre bien triste. Las Risas Amargas. Las Risas Amargas. Y vamos a hablar también de los Rat King o los Camioformas Rapa. Eso sí no sé cómo se llaman, pero bueno. Los Reyes del Asesinato, ¿no? Una cosa así. Es una cosa... No, es como más triste. Es muy triste, la verdad. El nombre, la verdad. Y antes de empezar, yo quiero saber... Edan, ¿tú sabías qué onda con estas criaturas antes de que hiciéramos todo esto? Estoy seguro que cuando leí el libro de... ¿Cómo se llama? Del Wyrm de edición de 20 aniversario. Tengo que haberlo leído, porque recuerdo haber leído todas... O sea, todo ese libro lo leí. Pero no me acordaba. Fue hasta que Pepe lo mencionó, que así como que me tuve que sentar a dar un poco más de revisión al libro. Y me di cuenta que estaba esa sección. Yo creo que como está después de la sección de los... Los Camioformas Mofa, como que no me llamó tanto la atención. Y como ya me había leído todo, de repente estaba yo así como que... Oh, Dios mío, hermoso Pentex. Estúpido y sensual Pentex. Estúpido y sexual Pentex. Y ya cuando llegué a esa parte ya no me impactó tanto. Entonces no recuerdo... Me lo hubiera pasado así de lejos. Pero pues no. ¿Tú, papá, qué sabías antes de empezar a hablar de esto? Creo que fue una de las... Junto con las razas parodia fue lo primero que vi. O sea, el libro del Wyrm fue el primero que me terminé así pero de corrido. Y era una cosa bonita tras... Bueno, hubo un lugar en el que no me detuve y fue en los ejecutivos de Pentex. Porque cada uno me daba como que más rabia que la anterior y dije... Ay no, cuando te necesite, vendré a verte. Pero sí, eran... Es que me... Es gente sumamente desagradable. Personifican todo lo que odio. Si no saben de qué estamos hablando pueden ver nuestro programa de Pentex. Es que desde recursos... O sea, aquí sí... Bueno, ya. Es normal en la tecnocracia cuando eres del sindicato. Pero... Pero... Ay que... Bueno. En fin. Y luego que... No, ya. Y entonces... Una de las cosas que más me llamó la atención fueron... Los dancentes de la espiral negra que bueno que ya venían. Pero luego vi... Bueno, y las otras razas qué, ¿no? Ah. Y... Ay. ¿Qué pasó? Si de pronto ven que... Tuarzo y me caigo. Se rompió la silla, ¿va? No, ok. Oye, ¿no quieres que te demos un momento para que vayas por una silla buena? No puedo. Estoy rodeado de canes. No, muy bien. ¿No quieres pedir una silla buena? No, ya se subió Mons. Bueno. Pues esperemos que tu silla no se rompa más. Total, que son maravillosas. No los uso en todas mis partidas. Este... Jugadores de Pepe ya saben que cuando se les aparezca a alguien que es extremadamente carismático, buena gente, que te quiere ayudar en absolutamente todo, muy posiblemente es una raza caída que te quiere llevar al güey. Muy bien. ¿Y tú, Odile? Yo no sabía absolutamente nada de ellos hasta que los leí y dije, mamá, tengo miedo. Sobre todo, la... Me dieron mucho miedo los Mocolé, pero muchos como de Adobabes, como claramente lo dije. Y de estos dos que vamos a hablar ahorita, ya me explayaré, pero las ratas me dieron también como, güey, no. Destructores locos. Eso. Eso. Nos están diciendo, querido tío, Oidan, que si agregamos la opción, consejos del tío Moshkin. Deberíamos, ¿verdad? Mira, querido Aishu, 1987, lo haríamos. Pero aquí hay una persona, que no voy a decir su nombre, que no sabe lo que es el control ni la moderación. Entonces, si agregamos ese botón, y teniendo en cuenta más o menos cuánto debe de tener en puntos que debe de poderlo ver en el control de Twitch, no nos la acabamos, querido Aishu, 1987. Me parece una excelente idea, pero por la sanidad mental de los futuros Moshkins que aparezcan en este programa, mejor no lo hacemos. Pero si quieren saber todos los consejos que les puede dar el tío Moshkin, pueden ir a visitar su canal de CoronaRoll, donde tiene todos sus datos y todos sus detalles de todas las cosas Moshkins que pone en práctica. Aidan ya lo probó de primera mano. Yo ya fui educado. Y fuiste a preguntar, ¿qué preguntaste al tío Moshkin, Aidan? Fui a preguntar, ¿cómo hacer un Rackabash de la cama de San Luis para jugarlo? Y terminamos en como en 10 minutos. Así como que, mira, esto es lo que más te conviene. Así como que, ok. Pero no la pensó ni tantito. Pues, ¿no? ¿Para qué? Si ya lo tiene todo. Tiene un excel en su mente, así como. No, lo tengo aquí. Guau. Nunca me van a dejar de sorprender ustedes, Moshkin. Jamás en la vida. Ah, es que es importante. Yo sí creo personajes como de, ¿qué quiero que tenga este personaje? Pero eso no sirve para nada. Es mi personaje, güey. Déjame ponerle lo que yo quiera. Yo respeto totalmente a las personas que quieren jugar así. Como debería de hacerse, ¿no? Para divertirse. Exactamente. Siempre hay gente que quiere jugar para, con la idea de que es el tipo de juegos que se puede ganar. Pero bueno. En fin. Muy bien. Entonces, ¿cómo? Habiéndote mariachi, porque si no, en algún lugar de la Tierra, Vlad sufrirá una embolia o algo así. Muy bien. Entonces, para empezar el día de hoy, como ya mencionó Odile, vamos a hablar primero que nada de las muecas amargas. O las risas amargas. Risas. Huecas amargas. Muecas amargas, que son los nubisha caídos. Entonces, las muecas amargas, también llamados os no comi, quieren ver la conclusión de la broma más grande de todas. Hace mucho tiempo, el güey observó el equilibrio entre la Treda y vio que sus hermanos daban por sentado este equilibrio. Con una sonrisa amarga, el güey se diseñó una broma para enseñar a sus hermanos el valor de lo que tenían. Habló con la tejedora y se burló de ella, diciéndole que el guay tenía un mayor dominio sobre Gaia. Y aunque esto no era cierto, las trufas estaban equilibradas, no, perdón, esto no era cierto y las trufas estaban equilibradas, la tejedora escuchó al Wyrm y se puso celosa de su hermano. O sea, se le dijo, eh, está más grande el otro. Y se la creyó. Donde quiera que la tejedora pusiera orden, el guay se deslizaba, profrando las estructuras fijas con vida y caos rebosante. Lo que la tejedora no vio fue que el Wyrm conspiraba con el guay para subvertir el orden y romper su cohesión. El Wyrm mordició las estructuras para crear grietas a través de las cuales las energías de Wild no pudieran evitar atravesarlas. Y enfurecida por lo que percibía como desigualdad, la tejedora cubrió desesperadamente al dinámico Wild con formas estéticas con poco éxito. Y mientras tanto, el Wild siguió haciéndose camino. O sea, básicamente es un pleito de hermanos de yo quiero ser el consentido. Ajá. Yo quiero ser el más grandote. La tejedora entonces se lamentó ante el Wyrm y el Wyrm sonrió y promulgó la segunda parte de su plan. Simpatizaba con la tejedora, pero admitió que tenía que obedecer su naturaleza de debilitar el orden para que ella imponía en el mundo. La tejedora estalló y promulgó su plan para atrapar al Wyrm en sus redes y derrotar al Wild. Su angustia la aseguró al ver que ese era el plan del Wyrm todo el tiempo. Y atrapado en las redes de la tejedora, el Wyrm pudo alterar su naturaleza, algo que no podía lograr mientras la treada estuviera aquí. O sea, ¿le vieron la cara a la tejedora? Ajá. Básicamente le dijo, es así como que necesito que me hagas, que me transformes tú desde afuera para yo transformarme adentro y cambiar y yo poder ganar en el balance que tenemos. Haz cuenta que le hizo su pupa para poder convertirse en algo más grande. Mi papá solo sonríe, vean esa cara de... y eso me hace muy feliz. No es eso, pero ahorita doy mi comentario al final. Muy bien. Entonces, el Wyrm se susurró a sí mismo en la oscuridad y cambió, ganando dominio sobre la corrupción y la decadencia. Con esta nueva influencia, el Wyrm degradó los lazos de la tejedora. Libre de estas ataduras y capaz de afectar el comportamiento de una fuerza enloquecida, el Wyrm se lanzó al papel, corrompiendo y perdiendo todo lo que alguna vez había equilibrado. Esto es lo que los do comisaban. El Wyrm no puede ser derrotado porque el Wyrm realmente no está luchando. Está jugando una broma a todos y a todo y cualquier acción, además de la rendición completa, no tiene sentido. La tejedora es demasiado terca y seria para aprender la broma y igual es demasiado caprichoso y voluble para comprender la lección que se le ofrece. Entonces, ¿te estás haciendo una broma? ¿Es un chiste? Yo no estoy peleando. O sea, es el, es como, yo estoy disfrutando de la peda y dije un comentario grosero y los que están encabronándose son ustedes y ustedes hagan lo que quieran, ¿no? Entonces, es el. Y voy a renunciar al premio de la academia y a la academia por haber reaccionado de una manera poco elegante. Así, básicamente. Y es, no, no, pero es que no es así. Es como que, güey, nobody cares. Pero es que tenías razón para, no, jamás debí reaccionar de una manera tan violenta. Bueno, ya me callo. Ya pasamos, ya, ya tiene una semana el chiste, ya. Y se entiende entonces que los, los nubishakayos entienden la broma mejor incluso que el mismo coyote. Saben que el Wyrm fue víctima de su propia broma y es la broma más divertida de todos. O sea, alguna vez quise enseñar a sus hermanos, pero a su nueva naturaleza como corruptor, torció la visión que tenían. Entonces ya ni siquiera puede ver, hacer lo que quería hacer. Se creyó su propio chiste. Ajá. Se lo creyó tanto que ahora él mismo se lo, o sea, ni siquiera él puede aprender la lección. Y ahora el Wyrm pues arrasa todo el olvido porque no puede tener la descomposición más que de lo que el tejedor puede relajarse o lo que el Wyrm puede calmarse. O sea, él no se puede detener porque está en contra de su naturaleza. Así como estaría en contra de la naturaleza de la tejedora, dejar de tejer y del Wyrm, del Wyrm de crear. Estamos fregados. Por lo tanto, el apocalipsis no se puede detener. Es el remate de todo el triunvirato trágico y los hombres cohete caídos lloran por lo jodidamente inútil e hilarante que encuentran todo el drama. Sabiendo que nada importa, las muecas amargas trabajan para realizar bromas cada vez más perversas y destructivas contra sus compañeros. Cambio formas. Los novichia no caídos hacen bromas a otras razas cambiantes para que puedan entender y aprender a superar sus defectos. Y los Mokomis hoy intentan enseñar una lección a sus víctimas. Ríndanse. Solo cuando los guerreros, los ojos, los oídos y otras funciones inútiles de Gaia se dan cuenta de la inutilidad de su propósito y cesan en su lucha infructuoso, el Wyrm puede estrangular a sus hermanos y desmembrar sus cadáveres en descomposición. Entonces el dolor puede cesar y la risa de las muecas amargas cesará. Hasta entonces, los Mokomis se reoxigen al contar la última roma, llevando a sus víctimas a la desesperación y la rendición al destruir sus tesoros y pervertir sus amas. O sea, vamos a darle la madre a todos y reírnos para todos. Por lo cual, sus objetivos principales son los Nubisha y su mejor forma está dirigida al mismo Coyote. Los Mokomis creen que se pueden pervertir suficientemente a sus hermanos. El viejo bastardo puede abrir los ojos a la verdad y caer con sus hijos, es decir, con el resto de los Nubisha. Los Mokomis amargan bien por la noche cuando piensan que en Coyote poniendo sus perversos talentos al servicio del Wyrm. Y algunos Mokomis piensan que el aspecto de Coyote, su Chipili, ya ha caído y trabaja desde dentro para corromper al viejo perro, es decir, al Coyote. Antes de avanzar, Pepe, suéltate. A lo mejor algunos de ustedes cuando estén escuchando esto dirán, ¿qué? Bueno, recuerden que estas partes, estas facciones están escritas como intentando imitar la estructura de los manuales de razas cambiantes. ¿Qué es esto? Cuando tú lees el libro de Korax, es un Korax el que te lo cuenta. Cuando tú lees un libro de Mokole, un Mokole es el que te cuenta la historia. O sea, cuando tú lees un libro de raza cambiante, es la raza cambiante misma la que te está contando todo esto. Aquí intentan hacer algo parecido. Su propia percepción. Claro, esta es la percepción que tienen los Nubisha corruptos. Por eso todo es un chiste y es una broma. Exacto, o sea, no es como que, ah, entonces en realidad todo es un chiste. No, eso es lo que ellos entienden en su concepción. Por eso todo suena como tan raro, como de, ¿cómo que es un chiste y la tejedora y el Wimp se creyó su... No, 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 a ver, ellos lo que entienden, lo que comprenden, o lo que, perdón por la frase y el francés, las chaquetas mentales que se hacen, son esta gran y rebuscada broma final corrupta. ¿Será cierto o no? Eso ya no importa. Al Wimp no le importa. O sea, tú que es lo que quieras, bro. Pero mientras te dediques a exparcir mi palabra y mi corrupción, por mí como si crees que yo soy un comediante o soy aquí una madre Teresa, ¿sabes? Pero es que está interesante, ¿no? Porque básicamente lo que están diciendo es que los Nubisha, las muecas amargas, los Nocomi son unos ubertrolls, ¿no? O sea, es un chiste muy malo que nomás ellos entienden y que lo van a estar repite y repite y repite. Y si tú no entiendes el chiste, pues es muy tu pedo porque estás por Normi, ¿no? Claro. Estos no me caen bien. Pero como bien dice Pepe, pues es la percepción que tienen los Nocomi. ¿Es cierto o no es cierto? Como en todas las camioformas, bien dice Pepe, es la percepción que ellos tienen. Y a ellos les parece que tiene sentido y les hace mucho chiste, aunque en realidad tal vez no sea tan chistoso. Tal vez solo fue un Mocole corrupto. El que les contó una historia muy interesante. Ah, güey, es que esa parte está bien padre porque ya con eso ganas Hombre Lobo el Apocalipsis. Ajá, ya, cualquier cosa ya es como... Un Mocole lo hizo. Ajá, un Mocole lo hizo. Híjoles. Gente, no se crean sus propias mentiras. O sea, si llevan a decir una mentira, no se la crean. No, al contrario, eso es parte principal de decir una buena mentira. ¿Creértela? Ahí podemos tener una larga, larga, larga charla acerca de si sí o si no. Pero es que no te la tienes que creer. No te la va a creer. La cosa es que al final no te la puedes creer completa. Ah, eso es diferente. Ajá, o sea, cuando estábamos hablando de las mentiras, creo que también fue la semana pasada, y estábamos en esta parte de no entrar en detalles, o sea... Los reyes mentirosos. Ajá. Y no tienes que contar como todos los detalles porque es más fácil que caigas en equivocaciones. Y te la tienes que creer para que tu expresión corporal no te delate. Odile está confundiendo la plática de los Mocolé caídos con la plática que tuvimos sobre Dominate y los efectos de Dominate. Es cierto, gracias. Perdón, les digo que ya mi mente es como un revoltijo terrible. Si no saben de qué estoy hablando, pueden buscar el episodio de Dominate que salió justamente hoy. Sí. Digo, también escuchen el de los reyes, el de los Mocolé caídos, pero... Así es. Escúchenos en general, están todos los videos en YouTube, están bien padres, denos un montón de views, y si les gusta lo que pasa y si no, también escríbanos y los leemos. Suscríbanse. Por favor, suscríbanse. Muy bien, este... Y bueno, entonces ahora siguen a hablar de los tótems de los coyotes. Los no comis todavía van a seguir a las muchas caras de coyote, pero, bueno, interpretadas a través de los tótems, pero a través de la visión fatalista que tienen ellos. Y por razones que desconocemos, la mayoría de los tótems no abandonan a estos seguidores caídos. La mayoría de las muecas amargas se ríen de esto, que se ríen de que esto es una señal de que inevitablemente coyote va a caer. Pero algunos se preguntan si el viejo estafador está preparando a sus hijos para una broma todavía más increíble, en el sentido de que dicen, bueno, a lo mejor coyote nos está haciendo caer para después reírse en otros por ser tan estúpidos y caer en esta broma. Entonces, tenemos los tótems. O sea, tenemos bromas a muchos niveles y no sabemos quién está en qué nivel de la broma. Así es. Hay que recordar que el tótem de coyote es el único tótem de todo el juego que no te pone prohibiciones. Ni una. ¿Por qué? Porque está en contra. Va en contra de eso. Tú date, Edu. Exacto. Entonces, se podría entender por qué coyote incluso a sus hijos corruptos no los abandona. Es que son especiales. Pues es que... Pero aquí es cuando yo pregunto. Pero tío, Aidan, ¿por qué coyote tiene muchas caras? Ah, porque se supone que coyote ejemplifica el arquetipo del bromista a través de todas las culturas y se ha encarnado en todos los tipos de bromistas que existen en todas las culturas. Ya sea como Cocopeli, como Loki, como Ogma, Occhipili, etcétera, etcétera, etcétera. Les quedamos a hablar en este momento. Chunkuel es uno de los tótems, que no me acuerdo, creo que este es asiático, si no me equivoco. Y ellos dicen que la suerte es una ilusión que disfraza, perdón, un breve respiro de la fatalidad inevitable. Estos no comienzan a leer la desesperación al garantizar que una cascada de problemas cada vez mayores acosa a sus enemigos. O sea, sí, le hacen baño. Y le están cae, y cae, y cae, y cae, hasta que se cansan de la mala suerte. Porque siempre te puede ir peor. Recuerda que podría ser peor. ¿No? ¿No lo has hecho? Ok. No, es así, no te lo vengo manejando. Muy bien. Otro de los tótems que existe es Kishihoten, que es este, estos, los que siguen a Kishihoten dicen que usan la delicadeza para hacer que los enemigos bajen la guardia antes de atacar con un remate explosivo. O sea, se portan así como que bien buena onda, y cuando ya están todos desconfiados, se dejan ir con todo. Nos dice Eshu 1987 que pensaba que Kishihoten tenía personalidades múltiples. Más bien son como advocaciones, son diferentes, este, rostros, ¿no? Lo, yo entiendo que Coyote es el arquetipo del bromista supremo. Y que en cada cultura el arquetipo del bromista es visto de maneras diferentes. Sí, porque no en todas las culturas se percibe igual al bromista, al trickster que le llaman. En algunas es más noble que en otras. Es importante, esta es una cuestión que creo que vale la pena mencionar, y lo mencioné en un video sobre herencia espiritual, que digo que todos los espíritus, y especialmente los espíritus más complejos como los tótems, tienen aspectos. Es decir, es el mismo tótem, pero tiene distintas caras, distintas fases. Selene es el mejor ejemplo. Cuando la luna está llena, se le representa como la cazadora Diana, guerrera, atacante, poderosa, empedernida. Cuando es luna nueva, se le representa como una sacerdotisa sigilosa, o una asesina, o una señora del subterfugio. Es el mismo tótem, es Selene. Pero recibe distintos nombres dependiendo la forma en la que esté. Pasa lo mismo con todos los tótems, pero especialmente Coyote es impresionante porque tiene muy bien definidas las caras. Es como Aidan dice, o sea, es como ese arquetipo del full, ¿no? No, del trickster. Del trickster, que es capaz de tomar distintas formas sin perder la esencia. Entonces, hay que entender que los espíritus, o sea, no dudes que en algún momento habrá un aspecto de abuelo trueno que no sea tan supremacista. A ver, no, 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 el abuelo trueno no es supremacista, es culero. Bueno, habrá uno que no sea tan... El supremacista es el de arriba, ¿verdad, Aidan? Así es. Ajá, sí, sí, sí. Si vamos a empezar a dar ajativos negativos, los que corresponden. Aquí arriba es supremacista, el de aquí es culero. No es como que tengan personalidades múltiples, sigue siendo la misma esencia, pero toma distintos rostros dependiendo del aspecto. Es la diferencia de tener un... Es la diferencia de tener un tótem de cuervo y un cuervo de trueno, ¿no? O sea, al fin del día es un cuervo, pero tienen personalidades diferentes. Uno es un poco más alegre que el otro. Es como rata. Un rata es de guerra, pero te da cosas también para subterfugio. O sea, también puede ser maternal. Puedes elegir los dos aspectos de rata. Ajá. Entonces, pero coyotes como la insignia de esto, ¿no? Muy bien. Otro tótem que tenemos es Cocopeli, que en este caso se asume que cuando celebras mucho, los enemigos se vuelven desprevenidos. Los no cómics que siguen a Cocopeli desarrollan una prodigiosa tolerancia a las drogas y al alcohol para jugar mejor sus trucos letales en contra de las víctimas intoxicadas. O sea, esto es lo que pasa cuando juntas a un Ouisha con un Fiena para que se pongan todos hasta la madre y la ya cuando están todos en los peronidos y así les dejan caer toda la voladora. Mientras tanto, los que siguen a Loki insistan a sus helados atemporales a comprometerse demasiado antes de traicionarlos y realicen la matanza que sigue. Recordemos que la... Bueno, primero que nada, habría que entender que el Loki que tenemos hoy entendidos muchos por cuestiones de películas y así no es el concepto de Loki como debería ser. Pero aparte la idea es esa, ¿no? De que Loki sigue mucho estos, lo que llamaríamos gambits o Batman gambits en el sentido de que serían tomar riesgos muy, 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 muy arriesgados con la esperanza de que al final todo se va a resolver y vas a poder salir librado en un último segundo por cuestiones así, por un pelo de rana calva. Pero lo que hacen los que siguen a Loki es que te comprometen tanto que ya no vas a poder echarte para atrás. Ay, mire, el por qué puede pasar es que te terminen atando alguna piedra y te caiga ácido de los colmillos de tu hija serpiente gigante. Es importante decir que Loki es un agente del cambio. O sea, sin Loki no se mueve la mitología nórdica jamás. Se queda estática. Juremos todos, no mata a la handa. Juremos todos, va a Valdur. A Valdur. Y el muérdago, el muérdago no hay problema. Pero todo lo que hace Loki hace que avance. O sea, ¿por qué hay un muro en Asgard? Porque Loki lo hizo. ¿Por qué la esposa de Thor tiene el pelo de oro? Loki lo hizo. ¿Por qué existe el Mjolnir? Loki lo hizo. ¿Por qué se acaba el mundo? Loki lo hizo. Para más referencias, no Marvel, pueden buscar destripando la historia, la de Loki está buenísima. Así es. Muy bien. Perdón, es muy buena canción. No me acuerdo, fíjate. La verdad es que es mucho que no hablo de las cosas de... Supongo la historia, pero es el... El martillo de Thor fue Loki. Y la lanza de Odin. Fue Loki. No, no, ya. Ya los perdimos. También está... También está Ogma, que los que siguen a Ogma conservan la historia oculta de su especie de caída, estudian para identificar las debilidades de los Nuhisha y llevarlos a la presión, convirtiéndolos en los más exitosos en corromper a sus primos ciegos. Es decir, son los que andan buscando quiénes son los que más son más factiles a caer y en base a las debilidades de ellos atacan para poder corromperlos. También están los que siguen a Tha, que es el único que rechaza patrocinando a los Nuhisha pero se ríen últimos ya que no están sujetos al pacto que limita a los Nuhisha en la Tierra. Entonces los Nuhisha pueden regresar a lo físico cuando lo deseen y al hacerlo obligan a un Nuhisha no caído a tomar la umbra. La idea de Tha es indivertida porque es como dice el libro, bueno, como dice la presentación. Entonces, tienes que tener una cantidad específica de Nuhisha en el mundo y otra cantidad específica en el, ¿cómo se llama? En la umbra. Entonces, como a los que siguen a Tha o no siguen a Tha, ya no están atados por esa regla, ellos dicen, ah, pues me regreso de la umbra a lo físico y alguien de los que sigue a Tha a fuerza se te va a tener que ir para la umbra. Tiene que estar en un perfecto balance y llega Nuhisha y dice, ¡Nel! Así es. Mientras tanto, algunos de los no combi más astutos, que son los que siguen a Cuervo, caminan entre los Garú y llevan a los hombres lobo a la guerra con los de su propia especie y masacran a inocentes en su nombre de Gaia. ¿Esto dónde lo he visto anteriormente? Muy bien. El siguiente sería Timali. Es donde, porque pudo pensar en muchas cosas, pero no. Muchas partes. Muchas partes. Los mocas alamarcas que siguen a Timali, tienen un parentesco fácil con la traición y de qué pasó sufrir a Timalis, y prefieren las tribunas imprudentes con la verdad de propósito y la fuerza de carácter como presa, porque las estrellas más altas son las que tienen más lejos para caer. Es decir, buscan las gentes más nobles, las que tienen mejores intereses en el mundo, los que pueden hacer un cambio de verdad y luego los corrompen, nomás para ver qué tanto esas tribunas pueden hacer. Del abuelo de Lord Albrecht no vas a estar hablando. No vas a estar hablando. Y también están los que siguen a Xochipilli, que como ya mencionamos anteriormente, se cree que ya es parte del Wyrm, jugando un juego arriesgado para comerciar a los Nubishan o caídos de que los sigan y probar los objetivos del Wyrm. Los Nokomi encuentran obviamente esto muy hilarante, pero poco siguen el tótem por respeto a la broma épica que juegan. Si no me equivoco, y a lo mejor me voy a corromper, pero si no me equivoco, corregir, perdón, Xochipilli es el... Ya empecé. Ah, esos deslices, Edad, esos deslices. Es el más aguerrido de los tótemes, ¿no? Dices. Tú le dices aguerrido, yo le digo suicida. Ok. ¿Por qué? Mira, a ver, recuerda, Pepe, con quién estás hablando. ¿Cuál es tu tribu, Edad? ¿Me puedes repetir, por favor? La gloriosa camada de Fenris. Gracias. No, 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 no. Pero es que, por si estoy seguro, tienen un programa hablando de los Nubisha, vayan a verlo, pero les voy a leer exactamente qué hace Xochipilli porque este tótem no tiene pérdida alguna. Dice. Los seguidores ganan dos puntos de supervivencia. Ok. Xochipilli también concede cinco dados de absorción cuando se realizan proezas extravagantes o demasiado peligrosas, entre paréntesis, suicidas. ¡Foca, hey! Esta habilidad especial solo funciona cuando las posibilidades de que el Nubisha sobreviva son mínimas. Recordemos, hay una muy delgada línea que separa el heroísmo de la estupidez. Ah, bueno, Xochipilli no es heroísmo. Nunca va a ser heroísmo. En este caso, te voy a dar los cinco dados si pasaste la línea delgada del heroísmo y vas a hacer una estupidez. De hecho, la forma más sencilla de aprovechar este tótem no es tú siendo el Nubisha, sino siendo compañero del Nubisha. Porque basta con que le digas, culo, si no. Y ya está. Y el Nubisha. Hold my beer. Hold my beer. Exactamente. Agárrame la cerveza, carnal. Muy bien. Ahorita lo arreglamos. ¿Qué quieres que le miente la madre al abuelo Trueno? ¿Qué quieres que le recuerde que está bien franzoneado? Ahorita lo arreglamos. ¿Cómo no? Ay, Dios santo, qué mal libro. Sí, 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 ya pasamos por ahí. Ya mejor me río, Pepe, ya. Es que, o me río o lloro. O sea, mientras nos quedamos encadenados, en malfeas, enojados por la eternidad, atados por las cadenas de plata, el otro... Franzón. Ah, muy bien. Para fantas. Muy bien. Para crear una mueca amarga, pues no hay mucha diferencia. La verdad es que solo es lo mismo, nomás tienen que estar enfocados al Wrim y a ser destructivos. Solamente los únicos que pueden cambiar es aquellos que seguían a Ta antes de caer y, bueno, deben elegir otro tótem. Pero por razones que desconocemos, cuando alguno de los seguidores de Ta deja de seguir a Ta y se convierte en uno de los muecas amargas, Ta no es capaz de decirle al resto de sus seguidores que ya no hay, que hay un nuevo mueca amarga. ¿Eso a mí me genera muchas sospechas? No hay muchas dudas. Y Ta se la sabe, es como de, sí, mundo, ya, ya me la sé, me voy a sentar aquí y me voy a reír. Pero también creo que... Tienen pantalones, ¿no? Sí, sí, tienen pantalones. Sí, así la hoja dice pants. Pants. Pero no era rabia, pants era otra cosa. Pantalones es... Es un concepto muy raro. En la parte de hasta arriba. Es un concepto muy raro que tienen ellos. La verdad no le entiendo todavía a qué se refiere. Es parte del chiste. Ajá, es una broma entre ellos. Entonces, lo que sí te... Los dones de danzantes de la espiral negra te sirven muchísimo para afianzar esa parte que descuida el nubisha. O bueno, que no está dedicado el nubisha. Tienes muchas herramientas como dones de danzante de la espiral negra que no solo aumentan tu subterfugio, sino que además te permiten una defensa bastante decente. Entonces, puedes pasar de ser un nubisha que no necesitan rabia, que eso es lo más importante. Que no necesitan rabia. Entonces, cosas como mil dientes, que es básicamente... Se te llenan de hileras de dientes en los hocicos si eres lupus o, ¿sabes? Este, de ese lado. Y haces mucho más daño cuando muerdes en tu forma canina. Y reduces. Ajá, reduces. Es que es maravilloso porque si alguna vez vieron los perros de Resident 5, es como cuando se les abre la boca y... Llena de dientes. Maravilloso. Entonces, es muy útil como... Como los dones se complementan muy, muy, muy bien para los nubisha. Les quedan excelente. Ahora bien, esto suponiendo que tú pudieses jugar con un nubisha corrupto, pero pues ya saben que eso no se recomienda y que no es de gaya y... Boring. No se puede hacer, ¿no? Pero dice Pepe que en sus mesas, si tú quieres llegar con un nubisha caído, o con un nubisha caído, que adelante, que él te ayuda con la hoja. Pero que tengas en cuenta que él va a hacer las hojas de los nubeses. Yo voy a hacer a los gayanos buenos. Y todos van a tener resentida al weir. Este, me pongo piel de olivo y no pasa nada. En fin, cambiemos. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los abandonados por rata, a los destructores locos, que son los ratkin caídos. Y la pregunta es, como siempre, Odile, ¿qué sabías tú de estos? Nada, y estaba muy feliz. No sabía de tristezas. Tristezas. Ni de lágrimas. Ni de lágrimas ni nada. Que me hicieran llorar. Yo sabía de alegría. Así y con los néticos. Así, esa es la canción para esto. Hasta que te conocí. Sí, este está espantoso y horrible, gente. Muy bien. Y se los dice la jugadora de la sombra que lee. Quiero señalar algo importante para estos. Les llaman los destructores locos. O sea, es que los ratkin les dicen a estos los destructores locos. Te estamos hablando de la misma especie que tiene una facción que vibra y explota y que tiene problemas mentales y que puede llenar un vasito. Pero esto, yo lo puedo llenar de rabia y explota. Estamos hablando de esa raza. Estamos hablando de la misma raza que come carne humana porque cree que somos plaga. Hay detalles de la vida. Y estos son los destructores locos. O sea. Mira, yo por mi lado, este. O sea, hay ratkin terroristas. Y estos son los destructores locos. Siempre hay alguien más deschavetado que tú, hermano. Alguien que sí se le pasó el chocho, que sí tuvo un mal viaje, que aparte a su papá se le cayó de chiquito, que su mamá dijo vamos a ver si rebota. O sea, este es el psicópata que cuando, en típica serie de detectives, que llega con el tipo más malo, loco, condenado por asesinato en serie y demás. Y te dicen, oye, necesito que me des la información de ese tipo. Yo con ese loco no voy a hablar. O también. Oye, necesitamos tu ayuda. Ese tipo es un enfermo. Necesitamos tu ayuda para entender la mente de este sujeto. Tienes fotografías, claro. ¡Ah, qué asco! Ese tipo es un enfermo. O sea, sí, yo desde mi enverba a gente me la comía, pero... ¿Pero él? ¡Uf! Come pillo con mostaza. ¿Qué te pasa? Está loco. Pone la leche primero. Le pone mayonesa al huevo. Casi. Mayonesa es peor. Yo por mi lado, este... Yo creo que eso fue uno de los que, por los que me pasaron de noche, porque para mí tiene total completo sentido que existieran los ratkins, porque te lo explican muchas veces. O sea, tienes unos ratkins que están locos, que están a punto, que quieren matar a todos y que están así de caer. Y tú, evidentemente tiene que haber ratkins caídos, ¿no? Entonces, cuando llegué así como que, ¡ah, claro! Y me lo pasé así como que... ¿Eh? Pero... Pues, ¿pasó, no? Ya cuando le dije yo, ¡oh, my God! Muy bien. Bueno. Entonces, la cosa está así. El Wyrm está loco y debe a la tejedora por ataparla en su red. Tanto su locura como su aversión por la tejedora le dan una causa común con al menos algunos de los hombres rata. Hasta ahí todo bien. El Ratkin es propenso a la locura y muchos de ellos consideran que el Wyrm es una amenaza aún mayor que el Wyrm. Todo de acuerdo con eso. A Itzambla le gusta esto, definitivamente. Sí, 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 sí. Y los gobernantes de la mayoría de los días de Ratkin desean aumentar su número antes de atacar a la humanidad y están contentos de que el apocalipsis llegue, los inviten tan pronto. Ok. Hasta ahí, bien. Suena como un Ratkin perfectamente común. Normal. O sea, es como la gente que, ahora que pasó lo de todo este asunto de la pandemia que me tocó conocer o me tocó platicar unas cosas que dicen, pues sí, vamos a perder unos cuantos miles de millones de personas. O sea, pues, a la Tierra le caería bien unos menos cuantos millones de personas. O sea, no es como que vayamos a perder dos terceras partes, no es la peste bubónica. Ajá, o sea, no, tampoco es para tanto, ¿no? Y luego están estos güeyes que dicen, pero ¿qué tal si lo potenciamos y sí perdemos dos terceras partes de la raza humana? Estaría bien padre. O sea, somos siete mil millones de habitantes. Si perdemos dos terceras partes... ¿Tienes idea de lo que era eso por el mercado financiero, la oferta laboral? Por el medio ambiente, cállate. Medio ambiente, güey, medio ambiente. Vamos a ser amigos del ecosistema. Medio ambiente. Digo, yo me preocuparía dónde vamos a guardar. Te voy a decir cómo es. ¿Cómo vamos a enterar a cinco mil millones de humanos? Te voy a decir lo mismo, que en el What If de T'Challa le dijo un tipo a Thanos. Eso suena como genocidio, viejo. Bueno, si lo hace una plaga que es llevada por ratas, guiño, guiño. Sigue siendo genocidio. A ver, la rata no es consciente, y los Rat Kings. No. No, las ratas no hablamos. Y bueno, entonces, algunos de estos dijeron, ya, basta, hay que darle turbo a esto, porque si no, esto no se va a acabar. Y los que se glorian con la idea de ver arder al mundo entero, los que se asustanen con planes de destruir a la humanidad, a veces se encuentran aliados con ideas afines entre los digitales. Bueno, Turifuge, el mayor encarna de la enfermedad, se interesa más en recitar a C. Y cuando empezó este asunto del COVID, tengo por ahí guardado un tweet o un post en Facebook donde dije, no puedo creer que el que nos haya ganado, el que haya ganado en la apocalipsis ha sido el Vidaioquist de Turifuge, el señor de la estagnación y el señor de la enfermedad. Pues no sé si ganó, pero uff. Pero que le fue súper bien en esta pelea. Sí, 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 uff. Pero no se preocupen, cuando pensábamos que ya estábamos a punto de ganarle, gobiernos de diferentes partes del mundo, es como que, pues si ya no quieren usar el cubrebocas, ya no lo usen. Sí, al cabo la variante... Te estoy viendo la mitad de Europa y te estoy viendo a México. No, ya no sé en cuál vamos, pero ya así como que no pasa nada, la quincuagésima ola de COVID nos va a matar todos. Ya se nos acabó el alfabeto griego, creo. ¿Ya le vamos a empezar a poner nombre de mujeres como a todas las plagas? O de hombres como a todos los pesares. Así es, como debería ser. O uno y uno, como son los huracanes. Andale. Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Alfabéticamente. Aidan Odile, Aidan Odile, así me parece bien. Blat. Muy bien. Y bueno. También, entonces, este, Turifuge. Siempre encuentro trabajo para la mayoría de ellos en su cadu de malfeas, donde crea plagas cada vez más mortales. ¿Jugaron este jueguito de plaga, justamente? Y también asigna a algunos de ellos a trabajar en las instalaciones de investigación médica de Pentex en la Tierra. O sea, me encanta que todo esto así como que tiene todo el sabor de todas las conspiraciones que salieron cuando salió todo este asunto de las, de la, del, del COVID. Digo yo, imagínate que hubieran escrito esto hace dos años y hubiera quedado así de que, no mames, la gente estaríamos así todos de que, no mames, White Wolf lo sabía. No sabía, White Wolf lo sabía. Si alguna vez, si alguna vez jugaron o, o, o alguna, o tienen, eh, interés en Warhammer Fantasy, uno de los cuatro poderes del caos, es Narell. Y dentro de, de Nurgil, uno de los, bueno, es parte de la, la gran rata cornuda es otro poder del caos menor, según, pero es que existen los Skavens. Entre los Skavens existe el clan Pestilens, que su especialidad, como se podrán imaginar, son las plagas, las enfermedades, las pústulas y demás. Y está muy apegado al poder de Nurgil. Yo tengo, yo te voy a platicar una cosa. Cada vez que tengo que hablar de, de cómo se llama, cada vez que tengo que buscar imágenes de los Ratkins, y lo platicaba con mi amiga Rosa, que es una pintora de miniaturas de Warhammer, siempre digo, siempre ando batallando por encontrar figuras así de, de ratas maliciosas, malvadas, diabólicas y llenas de peste, y luego siempre mi cerebro va a decirte a alguien así, los Skaven, idiota, y así, Skaven, y salen todas las imágenes bonitas que me puedo encontrar de ratas putrefactas. Esta no, esta salió de un videojuego que me gusta mucho. Sí, esa no. Pero casi todas las demás sí salieron de, pues son puros Skavens. De hecho, esta rata en particular me cae muy bien, es de un videojuego que se llama Valle de Empire, y llegas a un lugar, y es, oh, el maestro nos ha enviado, y el maestro nos recompensará con tu carne cuando no te matemos. Muy bien. Y es como de morir a tanto. Muy bien. Un cortejo corrupto de los danzantes de la espiral negra buscan regularmente indicios de que algunos de los Ratkins tienen simpatías por Worm, al igual que los destructores locos que ya han abrazado a Worm. Es decir, tanto los, hay un grupo de, un contingente de danzantes y un contingente de Ratkins que andan buscando otros Ratkins que ya, que a los que puedan decirle, venga, no pasa nada. Y si un agente del Worm se encuentra con una manada de Hombre Rata para que parecen ser posibles reclutas, intentan hacer amigos de ellos y ayudan a la llamada, a la manada en sus ataques contra la tejedora. Algunos danzantes también organizan emboscadas u otras amenazas y luego rescatan a los Hombre Rata del supuesto peligro. Yo te ayudé, ¿quién más estaba ahí cuando estabas en peligro? Solo yo. De esta manera, la gente del Worm incita a los reclutas potenciales a ataques cada vez más violentos contra objetivos asociados con la tejedora, preferiblemente ataques que causan máximo de muerte y sufrimiento o que liberan varias toxinas persistentes y mortales. Algunos de los Ratkins más violentos están con gusto a un regalo de gas nervioso producido por una de las muchas sociedades de Magadon y lo usan para matar personas en edificios o oficinas sellados o en túneles subterráneos sin considerar la corrupción duradera que resulta. Cualquier parecido con la realidad, en Tokio, Londres y o lugares similares, nada que ver. Es pura. Sí sabían que el culto ese que lanzó gas en Japón. ¡Ah, mucho río! Sigue existiendo. Por cierto, hay algo importante que decir. Las plagas que desarrollan los Plagelords de los Ratkins no dañan el medio ambiente, solo a los humanos. ¡Qué maravilla! O sea, qué considerado de su parte. Y si quieren saber qué pasó con estos locos de Tokio, busquen los episodios de Aum Shun Rikyo en nuestros amigos de leyendas legendarias. También padres, también pinches locos, pinche gente enferma. O también pueden buscar el, les debo el dato exactamente, pero pueden buscar el seminario permanente de estudios hacia Japón que tiene presencia en el Museo Nacional de las Culturas, donde hablaron largo y tendido de este sujeto y cómo se relacionaba con el anime, me parece. ¿Shoko Sahara? Así es. Sí, estaba loco ese güey. Sí, pero hay una razón con muchas... Es culpa de la gente. No. Y sí. No. Sí, no, tal vez. Todo es culpa de las bombas. Todo empieza con Hiroshima y Nagasaki y ahí ya empezamos muy mal, ya. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué no cambió esta cosa? Porque te odiamos. Entonces, el tentador los felicita por sus esfuerzos y trata de hacerlos sentir orgullosos de la muerte y el sufrimiento que han causado. Algunas manadas retroceden con horror ante ese trato, pero otras se vuelven más audaces y cada vez más violentas. El próximo paso del tentador, es decir, del Wyrm, es convencer a la manada de atacar a un objetivo relacionado con el Wild. Y si la manada continúa con el ataque golpeando contra todo lo que se supone que aprecien, el tentador revela su verdad de naturaleza y propósito y ofrece a los nuevos retos mucho más poder. O sea, ven al lado oscuro, tenemos galletitos de plaga y pústulas y bilis. Literalmente los va como tentando poquito, 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 hasta que se revelan contra el verdadero, contra lo que se supone que es. Tampoco es como que sea tan difícil, o sea, si tú te acercas a estas ratas en general y les dices, oye, tengo aquí un veneno súper horrible que puede matar un montón de seres humanos, pero es biodegradable, como diría Eshu, 1987. Esa base de gluten. Esa base, es gluten free, eso sí. Al contrario, tiene gluten, es lo más fácil. Harto gluten, doble, doble este. Con Coca-Cola. Doble gluten y doble lactosa. Terrible, bailemos. No, pero es que no se va a decir. Aparte de entrar, se supone que estás trabajando ya con los ratos más audaces y más locas, más violentos, que ya para este punto la diferencia entre lo que es aceptable y lo que no es aceptable es una línea así del grueso de un pelo, ¿no? Hay que entender también que los ratkin, y lo explicaron en su respectivo programa, son muy empáticos con los suyos. Entre ellos, sí. Entre ellos. Son seres muy empáticos que están literalmente unidos por sangre, literal, por memoria de sangre. Entonces, sí puede haber alguno que le carcoma la conciencia y decir, oye, 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 yo creo que ya nos estamos pasando. Oye, por eso el worm no puede saltar directamente a pedir que ataquen el wild. O sea, tiene que ir escalando, tiene que impulsar su locura poco a poco. Entonces, ¿es fácil hacer que una rata caiga? Yo diría que no, pero hay tantas que pareciese que... Que por pura estadística... Hay muchas que caen. O sea, los porcentajes van a ser bajos, los números absolutos van a ser muchos. Es como cuando mencionaba la población de cada uno de los trasfondos de hombre lobo. Yo decía, a ver, en comparación, la población de lupus en los rohuesos es muy baja. Es uno de cada tantos. Pero siendo que los rohuesos son tantos, son ridículamente altos, uno de cada diez rohuesos son fácilmente cien. Es un montón alto. Más de lo que son en otras tribus. Entonces, pasa lo mismo con los ratkin. Sí, 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 tienen una fórmula para llevarlos, pero hay muchos ratkin que incluso llegan... O sea, hay sillas pasmódicos, que son los que les gusta explotar cosas y locos, que se dan dos pasitos para atrás y dicen, espérate, esto no. Hay redención, por eso hay que ser muy cuidadoso cuando ir con Ratkin. Aparte, tú no quieres una bomba a la que ya le diste poder wírmico en tu contra, a medias, dejarlo a medias. A menos de que ya estés muy dañadito de tu corazón. No, no, no lo... Yo si fuera el wírmico, yo tendría mucho cuidado con las ratas que dejo a medias. Ajá. Hay una película que a mí me gusta mucho, que incluso ganó un Oscar por la mejor banda, por la mejor canción en su momento. ¿El apartamento de yo? No, no, bueno, también. Pero es Ben, la rata asesina. Sí, esa canción ganó el Oscar a Mejor Canción. Déjame mirar, ¿la hizo Daniel? No, la hizo Michael Jackson. Ah, peor. Es de 1972, me parece. Es una película tipo B, historia, ahí les va el spoiler. Es una rata que tiene poderes psíquicos que puede controlar otras ratas. Y la cosa es que resulta que hay un niño que encontró a la rata y dijo, la voy a adoptar porque pobrecita está aquí solo en la calle y ya le pisaron su colita. La empieza a cuidar. Y la rata dice, no mames, este es compa. Obviamente lo voy a cuidar. Y pues resulta que era el pleno de la escuela. Y entonces, este... No, no, hay mucho... Hay mucho gore, comillas, porque eran los 70, entonces no podían poner tanto gore. Estoy seguro que eso va a ser una inspiración para algún libro de los Ratkins. Seguro. Entonces, la película acaba en que los vecinos se ponen locos y vamos a matar a la rata y a todas estas ratas que nos quieren atacar porque claramente somos blancos, no son ataques al tuntún. Y acaba muy triste porque el niño cree que le mataron a su amiga la rata porque aparte como que el niño nunca entendió que la rata estaba haciendo todas estas cosas. Era su rata. Y ya la película acaba en que descubre a su ratita y la vuelve a cuidar y a limpiar y ya se escucha a Michael Jackson en voz en off. Una canción preciosísima de gran amistad y amor, cariño. Búsquenla, ven. ¿Pero qué pasa con los que sí caen, tío Aidan? Muy bien. En este punto, muchos Ratkins vencidos por el error de trabajar con el Rhyme atacan al aliado, al este danzante de la espiral o este Ratkin ya caído. Y si este logra sobrevivir, pues se va a asegurar de que otros se den cuenta de que los Ratkins ya son unos hijos de la fregada y se aleitan con el desmadre que se hace, ¿no? Otros hombres ratan por su parte de hoy en tanto a la tejedora lo suficiente como para no importarles con quién están trabajando o creen que ya han caído y se unen al Wyrme para sobrevivir o por odio al mundo. O sea, les vale madre. Los Ratkins más violentos y peligrosos creen que su deseo de provocar un final apocalíptico para la humanidad encaja perfectamente con los objetivos del Wyrme y se unen conectando a las filas de los caídos. Dicen, eh, ya, sí, nos importa, ya no nos interesa nada, que votará a todo mundo. Eh, what me worry. Que no está tan equivocado, porque según los danzantes, ellos dicen que ellos van a heredar el mundo. Dicen, ellos. Lo que quede del mundo. Ay, pues también son garusos, o sea, se creen como... ¿La última cosa es el desierto? El hada. Así es. Y, bueno, ¿alguna duda o pregunta o comentario sobre estos hermosas criaturitas? ¿Cómo hago una rata caída? Muy bien. Y al igual que los, este, que los Nubisha, son exactamente iguales que cualquier otro Ratkin, excepto que han elegido trabajar para el otro bando. Ninguno de ellos nació corrupto. Todos eligen el destino de ser. Nacimos de puta. Perdón. Y además de sus dones o regalos, dones, ¿verdad en español? Ordinarios. Los destructores locos también pueden aprender los dones tribales de los santos de la espiral negra. Bien padre. Y, como rata les va a dar la espalda, quién sabe por cómo o por qué. Digo, no tiene nada de sentido. Yo asumiría que pudieran seguir al tótem de la... Sí existe el tótem de la rata de la plaga, ¿no? O nomás en Apocalipsis. No sé. Entonces, para poder solamente... Estoy seguro de que la crearon. Si no existe, estoy seguro de que hay algo parecido. Es que en Apocalipsis cuando cae la... Cuando cae el... Cuando los robehuesos caen, rata cambia de ser rata a rata de plaga. Y no estoy seguro si existe un algo... Una versión guérmica de rata que debería de haber. No, pero estoy seguro de que los adopta el tótem de la plaga. Y si no, este Tunifush con mucho gusto decir, ¡Vengan, hijos míos! Y si no, Puchotacabra siempre anda bien abierta a recibir gente. Oye, tío Pepe. ¿Qué pasó? Es 1987. Está preguntando... Pregunta qué dones de Black Sparrow a los pedirías para uno de estos. ¿Recomendarías para estas ratas que han caído? Curiosamente... Ay, de su carita. No los necesita. ¡Oh, my! Los Ratkin... A ver, hay dones muy buenos a rango 1, como las garras ácidas o los colmillos. Sobre todo porque las ratas hacen mucho daño mordiendo. Los colmillos para danzantes de la espiral negra también están buenos. Pero... Vamos a ver. Dale es el de correr por los túneles y ya con eso. Ese es el mejor don de toda la historia. Yo amo ese don. Ya ves lo que hiciste. Ya hiciste que Pepe empieza a buscar en su Excel. Ya. Deja en Internet, Aidan. Su Excel donde ya todo está organizado. Son los dones tribales que tienen estos churros. Estos chamacos. Sí. Pero, o sea, algo... Lo que sí puedo destacar es que cualquier Ratkin puede venir perfecto. Porque muchos van a decir, voy a usar a los espasmódicos o a los playlord. Eso es lo fácil, señores. Ese es el fácil. Imagínate un Munchmousen que esté al lado del Wyrm. Así de que... ¡Ja! Atrás, cobardes. Ven. Rendíos ante el Wyrm. Así. Ya, ya me vi. ¿Ya? Imagínatelo con esa típica tipo... Como Don Quijote. Ajá. O sea, Don Quijote. Si no voy a tener contra molinos de viento vampiro, yo no quiero nada. ¿Y eso no me hago de dos otra vez? No es mala analogía, porque los molinos de viento representan progreso. El progreso es tejedora. Me refiero a 31 minutos. ¿Ah? Busca en 31 minutos, este, Don Quijote. De la mancha. Es italiano. Es una... No, no, no. Es 31 minutos y Don Quijote. Uf. Uf. Mira, Sudario puede venir muy bien. Sudario es bueno. Sudario, pones una zona completamente oscura. Todo lo que está adentro tiene más dos a la dificultad para hacer cualquier cosa. Y el único que puede ver a través de esa oscuridad eres tú. Y pues dependiendo de los éxitos es que tan grande es esa zona. A los la sombra les gusta esto. Gusta esto, sí. Esa es una tenebración. Así de ahí no he visto yo esto. ¡Qué maravilla! Mira, estas bestias están aprendiendo cosas interesantes. ¡Qué padre! Por eso puse mi granja de hormigas. En este caso, de ratas. Y siendo que los ratkins se mueven con muchísima destreza. Un ratkin no es especialmente fuerte. De hecho, es nada fuerte. No llega. Pero, y esto es una cosa muy interesante de por qué a veces cuando los narradores no meten al daño la diferencia de dados, pues entonces el ratkin no tiene sentido. Porque pegas como con 8, 10, 12 dados y pues haces tus 3 de dañito. Y es como... ¿Y qué es lo que vas a hacer, rata? Te voy a atacar con mi cuchillito. La daga, o sea, la daga del dolor que puede llevar un ratkin corrupto. Imagínense que cámbienle el fuego por fuego del Wyrm, cámbienle algunas... Sentir tronchas por sentir gaia, o sea, los hechizos que puede llevar normalmente la daga con la daga del dolor. Y que puedes llevar dos, por cierto. ¿Dirías que es mejor que la fang dagger? La daga del dolor de los ratkin, definitivamente. Porque puede tener más efectos. La fang dagger, el enorme problema que tiene es... Y esto, si lo hacen, chicos, lo están jugando mal. No pueden activar fetiches el mismo turno que gastan rabia. Por lo tanto... No lo hagan, por favor. Si ustedes... Y la fang dagger es que ya la tenía activa. No. Específicamente se dice... La fang dagger se activa cuando golpeas. Cuando hace daño. Ajá. Bueno, cuando impactas. O sea, cuando entra. Ahí es cuando se activa. Y todavía tienes que hacer tu activación. Y si gastas, no, si es peor. Porque si ya utilizaste rabia, entonces... Esas cosas tan exageradas que luego veo a la gente de... Me gasto dos de rabia y te pego dos veces con la fang... Y luego duplico dos veces o tres veces. Stop, 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 stop. Eso no lo hacemos aquí. ¿Sí, güey? No, 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 chicos. Eso está mal hecho. No se hace. Y en cambio, la daga del dolor te puede hacer como de... Bueno, no te hago el doble, pero ya las tengo activas. Entonces, esta daguita de aquí se llama veneno y ácido. Y esta daguita de aquí se llama fuego del worm. Y, este, infligir heridas, por ejemplo. ¡Qué maravilla! Esta de aquí te duplica los, este, los... Modificadores negativos, o sea, por el doble del dolor. Si estás en menos uno, te da en menos dos, si estás en menos dos, en menos cuatro, si estás en menos cinco, menos diez. Y esta de aquí te mete daño agravado. Y aparte te deja, tienes que hacer una tirada de resistencia, o si no tienes que resistir toxina, te sigo haciendo daño por turno. Y la que tengo en la cola, es una común y corriente, porque sí, pueden utilizar la cola para atacar. ¿Esta qué hace? Pues nada más es un cuchillito. Esto es un cuchillito nomás como para... No me daban... Para ver de culo. No me daban la gnosis para hacerme otra. Esa puede ser una... Esa puede ser una fang. Pero no creo que quieras dividir tus dados en tres. Se me haría un poco ridículo. Una pregunta, y esto no me acuerdo, porque sí es como muy de sistema. Si una criatura no wyrmica, o sea, que no ha caído al wyrm, llega a poseer tótems wyrmicos, ¿los puede usar? Sí, pero tiene que forzarlos. Cuando un fetiche cae en manos de otro, puede ser utilizado, pero el espíritu generalmente va a decidir si eres digno o no. Generalmente, si eres gallano y este es wyrmico, la perdición directamente te va a escupir en la cara. Pero si tú fuerzas la activación gastando el punto de gnosis, o sea, es como de, tú vas a hacer lo que te diga sí o sí. No te estoy preguntando. No te estoy preguntando. Bueno, el fetiche va a responder. Y también depende el uso que le vas a dar, ¿no? Exactamente. Y depende el nivel del fetiche, porque si estamos hablando de fetiches legendarios que tienen su propia conciencia, como el anillo de Sauron, que en el momento que menos te lo esperes, dices, estoy peleando contra él y se lo golpeo en la... Ah, bueno, pues en ese momento la daga salta de tu mano y te tragas un clave en toda la cabeza y se acabó. Sí, de hecho, los fetiches wyrmicos también divertidos, porque los puedes poner como plug devices contra los... para la parentela. ¿Tienes? Oye, tío Aidan, ¿tienes algún consejo que puedas darle a Eshu 1987? ¿Sobre qué? ¿Sobre en general? Es que dice, lo pidió consejos del tío Aidan. Ya pagó sus puntos. Insisto, pónganle el don de correr los túneles a los... a los... ¿cómo se llama? A los ratkins. Y si son wyrmicos, mejor. Está bien padre. Ese es el mejor don de todos los tiempos de teletransporte entre túneles. Pero los tunnelrunners ya lo tienen. Pero no todos los ratkins lo tienen. Eso es cierto. O sea, si vas a ser tu personaje, cuando creas el personaje, le pones el... Ah, y otra cosa muy importante. Aunque no lo crean, los ratkins siempre van en bola. Porque es como del típico asesino ninja. No, no, los ratkins van en bola. Entonces, perfectamente, si te cae un ratkin, tú tírale cuatro, cinco, seis, siete u ocho o diez. Sin ningún miedo. Bueno, sin ningún medio, pero con responsabilidad. Con mucha responsabilidad. Y sin plan. Para toda la gente que quiere entender un poco cómo funcionan las sociedades de las ratas, sin tener que hacerse experto en las ratas, ¿siempre pueden ir a un centro turístico como Chapultepec? Esperarse cuando empiece a bajar el sol. Ahí sí salen. Y empezar a ver qué es lo que hacen las ratas. Ay, qué padre. Porque van a empezar a salir. O sea, ya cuando es muy noche, pues ni las vas a ver. O sea, en el momento crepuscular de que son los últimos rayitos del sol, empiezan a salir las ratas. Y ya puedes ver lo que hacen. Entonces, si no sabes cómo funcionan, ve a estos lugares, te paseas, te compras una torta de muerte lenta, apartas una parte para alimentar a las ratas, ¿Una torta de qué? Porque te van a pedir tributo. ¿Qué es eso? Pues luego te digo qué infección gastrointestinal te vas a cargar. Ah, ok. Al principio muy rica, pero uff. Torta de muerte lenta. O tacos de muerte lenta. O cualquier garnacha que te venden en este tipo de parques. Pensé que era algo de verdad así, que sí se llamaba. Ah, mira, había unas en el sur de la Ciudad de México llamadas las muertortas. ¿Eran de muerto? Pues eran unas como madres del tamaño de mi cabeza cuando las pedías cubanas especiales. Afuera de las suavicremas venden chupacabras. Así es. Pero, en fin, si quieres saber cómo funcionan las ratas, te vas a un parque turístico, mexicano sobre todo, te compras algo, esperas a que salgan las ratas, les das comida. ¿Comida? Son agradecidas. Sí, las ratas son muy agradecidas. Yo estoy segura que tienen tratos con las ardillas, porque los humanos nos gustan más las ardillas que las ratas. Sí, por ahí hay tratos turbios. Y no olviden llevar su flauta, por favor. Y de todo. Ahora, en cuestión mecánica está muy interesante, pero narrativamente se presta para jugar una misma campaña de Ratkin. Si estás jugando a Ratkin, que no sé por qué estarías jugando a Ratkin, pero bueno. ¿Por qué no? Es una buena forma de medir hasta dónde quieren llegar tus jugadores. O sea, es como forzarlos a un poquito más, un poquito más, un poquito más, a ver hasta dónde logran llegar, hasta dónde están dispuestos por su cruzada. El extremismo absoluto que puede haber entre las ratas, y pues por el lado de los Nugisha corruptos, no soy especialmente amante de los Nugisha. Entonces, Tío Aidan, ¿qué puede recomendar para los Nugishas corruptos? Yo creo que los Nugisha corruptos es la inevitable conclusión a una crónica de un Nugisha. O sea, porque son dados a ser solitarios y a estar buscandole las cosas bonitas a las cosas. Y así como que yo no creo en esa gente que siempre es feliz. Entonces digo, eventualmente te vas a deprimir y vas a terminar cayendo. Yo creo que lo más lógico sería que eventualmente van a caer. Y sería la parte lógica de una historia de un Nugisha. Sobre todo con miras al apocalipsis, que ya no hay solución. O sea, eventualmente van a caer. Creo que en la actualidad de Werewolf, ya no es ni siquiera posible tener la idea o la certeza o la posibilidad de que vamos a poder sobrevivir o hacer un cambio. Simplemente es, los Nugisha van a tener que, insisto, competirse en estos Edge Lords de, bueno, pues ya, hay un chiste muy malo y hay que reírnos mientras nos vamos muriendo todos. Es curioso porque aún nos faltan, pero todas las razas corruptas siempre van a lo mismo. Terminando, al final todos concluyen que no tiene sentido seguir peleando. O sea, todas se rinden. Excepto los Antara que son libres y ellos deciden que todo se vaya al nabo, ¿verdad? Pero las razas al final es eso. O sea, deciden que no tiene sentido, que para qué seguir, que mejor ya reset. Como en el, si alguno se juega en League of Legends, pues ya, ríndete y a la que sigue. Insisto, es que este pensamiento a mí me recuerda mucho cuando empecé a leer El Mago y empecé a leer a los Nafandos. Este es el pensamiento de la mayor parte de los Nafandos. O sea, muchos magos de los que cayeron no cayeron porque son malvados, sino, bueno, su avatar no cayó, no fue corrompido y no bailaron la espiral por ser malvados, sino está tan atorado todo esto que la única manera de arreglarlo y que acabe el sufrimiento y el dolor y la maldad es que todo se vaya al diablo. Ya, aquí está el gran botón rojo, pum, aquí está, pum, y ya, todo se va al diablo porque no hay manera de arreglarlo. Ya, mejor tíralo y ya, a ver si sale algo nuevo. Si quieren más información sobre los Nafandos, existe un libro de Nafandos para mayores de edad, desbloquea en la parte, en Drive-Thru, de libros para mayores de edad, porque sí está muy hardcore del libro. O sea, sí está así de, uf. O sea, te cuentan con lujo de detalle cosas que ya todos sabemos. O sea, pero que, o sea, es como, hay una parte del libro en donde el escritor pone y dice, todo esto, ¿esto yo no me lo inventé? Estas son cosas que ya pasan. No, es el de Nafandos, de Fallen. Ya, pero lo que pasa es que... El nuevo libro de Los Caídos. Ya. El que fue, es nuevo, salió creo que en 2020, es nuevo, es el anterior a Tecnocracia Recargada. Ah, es esto horrible. Y, pero, pero sí, son, 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 The Fallen es un libro muy pesado, pero que cuando lo vas leyendo, entiendes. O sea, comprendes a lo que, sigue siendo gente despreciable, pero entiendes. Es como ese villano que dices, yo en ningún momento justifico lo que te está pasando y si mueres ahogado en un pozo sin que nadie te lo entera, te lo merece. Pero, pero entiendes. Pero tienes un punto. No te voy a negar que tienes razones para hacer lo que estás haciendo, pero no está bien. Es correcto. Es como de, no apoyo un movimiento bélico, pero entiendo por qué lo haces. Así es. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que aportar sobre, ya sean las muecas amargas o los señores de la destrucción, los reyes de la destrucción? Sigo pensando que las... Hasta el momento, ¿quiénes hemos visto de las caídas? Hemos hablado de... Las arañas. Ajá. Los mocolés. Ajá. Los puercos. Los puerquitos, ajá. Los valle. Los bastes. Y ya. Y estos dos. Ajá. Creo que... Bueno, no creo. Estoy totalmente segura que los que más terror me dan de no, gracias, por favor, en serio. No. Son los neticos y estas criaturas enloquecidas. Porque tienes a los neticos, como dijimos la semana pasada, que te cambian y no estás seguro si lo que sabes que es verdad es verdad o nada más es un juego que están haciendo con cambiar la memoria o borrándola o ajustándola. Y luego tienes a las ratas que en general te hacen muchas cosas porque no tienen absolutamente nada que perder. Y ahora realmente no tienen nada que perder, ¿no? O sea, no es como que actúen como al tuntún pero con un plan digámoslo así. Aquí sí es como ya muerte y destrucción aquí está el botón de qué es lo que podemos hacer. Llévalo el botón rojo al nuevo presidente de la potencia mundial favorita y ya que todo se vaya a la perra con bombas. Yo creo que la mejor forma en la que puedes utilizar a un ratkin corrupto es para tú ya sea de hombre lobo ya sea de cambiaformas ya sea de cualquier cosa es mostrarle hasta qué punto puede llegar el extremismo de algo porque la gente dice no, pero es que siempre hay una manera o voy a hacer esto. No, no, no. Estos tipos están dispuestos a todo. La muerte les importa pepino y medio y lo que se puedan llevar. O sea, esa típica escena en la que pero es que esto a ti no te conviene antes de que termines la frase el vato ya está presionando el botón rojo para matarlos a todo y explotar. Entonces Me voy pero no me voy solo. Está pero total y absolutamente desquiciado. Es la la filosofía de Osimondías de ¿cómo se llama? De Watchmen, ¿no? O sea, detenerme eso empezó hace media hora, güey. O sea, tú crees que me interesa me preocupa, ¿no? Ya lo planeé ya lo ejecuté y lo voy a hacer. Porque te contaría un plan que todavía no hice. Claro. Y otra cosa, el que sean y esto es otra cosa importante, el que estén locos el que el que sean súper radicales no quiere decir que sean tontos o idiotas. Puede que sean impulsivos. Puede que sean muy impulsivos, eso sí. Pero un Ratkin inteligente siempre sabe, siempre es impulsivo. Entonces, como sabe que es impulsivo, se protege antes. Va a ser planes de contingencia. Claro, en caso de que explote, porque es muy probable que explote. Entonces, es una excelente forma de ir mostrando cada una de estas facetas guírmicas de lo que puede llevar. Es una lección muy buena para tus jugadores acerca de lo que pasa cuando dejas que tus ideales se vayan y se desborden totalmente. Y lo puede, puedes enseñárselo a Garus, puedes enseñárselo a otro Ratkin, puedes enseñárselo a todas las razas cambiantes, porque yo te puedo asegurar de que de todas las razas caídas que vamos a ver, ninguno, y ustedes lo han visto, lo hemos leído, ninguno sería capaz de hacer algo como lo que hacen los Ratkin, porque nosotros lo veíamos muy fácil, porque es el típico, es el típico loco que explotaría. Pero todos estos otros locos corruptos no se atreverían a hacer ni la mitad de lo que hacen nuestros Ratkin. No, pero además el instinto de supervivencia de los otros que hemos visto hasta el momento, es como muy fuerte. Los Ratkins es que, o sea, no me quiero morir, pero si me muero no pasa nada, hay como tres mil millones de ratas más atrás de mí, o sea. Plaga, no plaga, plaga. Ajá, o sea, no me quiero morir, eso es un hecho, pero pues si me muero y me llevo a todos estos, pues está padre. En algún lado, alguna vez leí que una de las comportamientos más difíciles de entender desde un punto de vista del terrorismo es la idea del hombre bomba, porque el decidir ser un hombre bomba va en contra de todos los instintos de supervivencia de cualquier persona. Y estos tipos lo hacen encantados. Pero además, aquí lo importante en este tipo de actitudes es que consideran que la recompensa a su muerte va a ser mucho mayor y va a trascender a su propia muerte. Sí, y a diferencia, por ejemplo, en el caso del terrorismo de los hombres bomba de algunas facciones humanas basadas en la religión que tienen una justificación religiosa o pseudo-religiosa que por lo cual o bélicas o bélicas, por lo cual hacen ese tipo de cosas el pensamiento de los ratkins que tanto, o sea, está bien, no solamente me voy a meter yo, me voy a sacrificar yo, pero es donde hago más daño, o sea, donde puedo ponerme yo para hacer la mayor cantidad de daño posible. Es como... Y eso es muy, muy perverso, muy corrupto para... Finalmente, incluso los transantes... que se suicida en el metro. Hay dos razones por las que la gente se suicida en el metro. Uno es por impulso, como dato de la vida, cuando el VIH empezó a hacerse como más conocimiento y de más este conocimiento público, hubo un pico de suicidios en el metro, en la Ciudad de México. Es la estación que estaba al lado de la clínica en donde les daban los resultados. Ajá, como que me dieron el resultado, pum, me tiró. Pero eso sale totalmente de las gráficas. Cuando tú ves el resto de las gráficas, porque lo que mucha gente cuando toma esta tan difícil decisión es, me voy, pero no me voy solo. O sea, al menos toda esta gente me va a recordar un momento. O sea, al menos este día, esta semana, este mes. Entonces, es como, ¿en dónde lo puedo hacer? Porque podrían hacerlo en su casa, podrían hacerlo en el cerro, podrían hacerlo en una carretera. Pero no, es como, ¿en dónde puedo hacer un mayor impacto en mi acción? Y eso es lo que lo hace más terrorífico, ¿no? Incluso, o sea, los danzantes de la espiral negra, cuando van a un túmulo, no buscan destruirlo, buscan corromper al espíritu, tomarlo, crear un pozo, o X o Y. Al Red King le importa un nabo, así como de, voy a explotar esto, ah, pero vas a destruir el túmulo por el que viniste. A ver, tomarlo, tomarlo era secundario, bro. Yo aquí vengo a masacrar y a matar hasta el último parentela que tenga este clan, güey. ¿En dónde dices que está el túmulo en Egipto? No importa, hay muchos. Claro. Entonces, te digo, incluso los danzantes, que los vemos como unas criaturas despreciables, tienen un objetivo de preservar y eso es algo que a lo mejor muchos no entienden que en una guerra, en una batalla, no te sirven ruinas. Tú necesitas puestos, necesitas conquistas, necesitas, digamos, evaluartes. La diferencia entre una avanzada de Black Sparrow es que los Black Sparrow buscan conquistar para avasallar todo, para conquistar todo y después destruir y los Ratkin buscan destruir todo para no dejar nada que conquistar. Nada, nada, que no haya piedra sobre piedra y ese es un problema. Vamos a salar la tierra. Por eso, mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué las guerras duran tanto? hay un pequeño ejemplo así medio tristón, hay una situación ahorita en, todos conocemos la situación que está pasando ahorita en Rusia y no me voy a meter en muchos detalles ni opiniones, pero están en una posición los ucranianos en la que no dejan que, este, que evacúen civiles las ciudades. ¿por qué? Porque si los civiles evacúan solo quedan militares y la armada rusa o sea, hace pedacitos la ciudad y esto, pongan Rusia, Ucrania, pongan Imperio Romano con Egipto, pónganle el nombre que quieran, o sea, ¿por qué el Imperio Persa no entró y barrió Atenas tanto? No, porque la querían para ellos, porque el monumento, porque el poderío Ya está ahí, ¿para qué tengo que volver a construir? Claro, o sea, ¿por qué? Por eso, curiosamente, por eso, los romanos veían como barbáricos a las tribus del norte, porque ellos les valía, ellos arrasaban y quemaban y no les importaba. También por eso pegó tanto la, pegaron tanto la bomba de Hiroshima y Nagasaki, más allá de, obviamente, la tragedia humana, fue, pero destruiste ciudades, la verdad es que no sabía qué tanto iba a destruir, voy a hacerte sincero. Ups, y eso es, esa es una, y eso es algo que ninguna otra raza corrupta haría, porque incluso al Wyrm lo llamamos el corruptor, hace mucho que dicen, no, es que el Wyrm es el corruptor, ¿por qué? Porque busca corromper y luego destruir y aniquilar y tal. Pues sí, pero de última instancia, ¿no? O sea, primero corrompes, primero te adueñas y luego ya destruyes. Lo que no te sirva o lo que, los Rathkins no ven eso, los Rathkins ven, ven Legos y ellos traen un martillo. O sea, ven ese bonito halcón milenario que armaste durante días y se te cae. Y te la deja caer. Sería una lástima que esto se cayera de la mesa. ¿Verdad, Harrison Ford? ¿Eso pasó? Sí. ¿No lo has visto? en fin, entonces, sin nada más por el momento que agregar, creo. Hay Virgen Santísima de la Caridad por Patrón. Pepe, saludos y redes sociales. Saludos a todos los que están aquí viendo, a todas las personas que apoyan el proyecto, saludos a todas las páginas de Facebook que me permiten publicar mis tonterías, saludos también a todas las comunidades hermanas y vecinas de roleras y enfocadas en el mundo de tinieblas y pues, bueno, las que no también. Agradecimientos aquí al canal de Juárez Vainay por mi interés internado de unos cuantos días. Ojalá. Faltan tres. ¿No? Pues sí, pero ya dijimos la planeación ya, bueno, Odile dijo que ya. ¿Sabes qué, Aidan? Es que estoy pensando que voy a tener que consultar con nuestro amigo Pepa de CoronaRol para ver si tenemos toda la información completa porque ya me sentí como cuando sales del examen de, claro, yo lo respondí todo. oye, es que la pregunta 15 era esta respuesta. Faltan Corax, Rokea y Murciélagos. Sí salen, no son tantos. No, y los Corax están en corto. Sí. Y este, ah bueno, y redes sociales pues también me encuentran en CoronaRol tanto por YouTube como en Instagram como en Twitter y en TikTok donde subimos contenidos varios acerca de las mecánicas de los juegos y como, y próximamente ya vamos a empezar con la parte mecánica de cada una de las 13 tribus y posteriormente verán las mejores combinaciones para crear sus, sus cosas corruptas. Como Oida lo pudo ver con su, claro. Y cuando lleguemos a la parte de Mokole habrá una encuesta de crea este, crea este, crea este. Nos van a mandar imágenes y vamos a intentar emularlos. El Godzilla corrupto. Crea a Godzilla, a Gotsuki, a Mega Godzilla, a Godzilla de la película de no sé qué año, a Godzilla de la película no sé qué. No hagas a la película gringa, cuál no importa. Es que es interesante porque el Mokole si lo armas bien lo puedes hacer un mamut. Eres un monstruo de hila y ahora eres un mamutito así de... ¿Por qué mamut? ¿Cómo cambia de reptil a mamut? Del tamaño, del tamaño. Porque le puedes poner, le puedes poner respirador, trompa, le puedes poner colmillos, le puedes poner tamaño y le puedes poner pelo. Odile, no le descuerda al niño. Espérate, perdón, es que acabo de ver a mis amistades biólogas como... Acabo de aplicar el... Yo no creo en las hadas. Muy bien. Odile, quiero mis amistades. Saludos y rezos, ¿eres? A mí me pueden encontrar como Odile Cleo en Twitter y en Instagram y como yo me quedé sin trabajo porque se acabó el proyecto, ya voy a estar streameando, así que ya me pueden encontrar en Twitch como Dato de Cleo y tengo muchos juegos de vampiros que jugar, así que si quieren verme, si un rato quieren escuchar las tonterías que digo y escucharme y verme morir, que cuentan que es muy divertido para los demás, supongo. Ahí estaré avisando. Y muchos saludos a toda la gente de aquí del chat, saludos a la gente que usualmente está en el chat y que hoy no lo pudo lograr, pero que seguro nos escuchará después. Muchísimas gracias a todos ustedes porque sin ustedes esto no sería ni la mitad de divertido de lo que es. Muy bien. Por mi parte yo me toca agradecer a toda la gente que nos permite publicitar todos nuestros programas en todas las páginas habías y por haber que nos permiten llegar a toda la gente. Un agradecimiento a la gente de las comunidades hermanas como por ejemplo Voz Latinoamérica, Camarilla México, Corona Roll, Master Face, Jugador Casual, en Argentina La Voz de Angan, Voces de Lander y el Círculo del Círculo de Medianoche así como El Círculo Oscuros y en España a toda la gente de La Frecuencia, Rosa también y David y a toda la gente que nos está acompañando en el chat sobre todo un agradecimiento a Odil que nos acompaña el día de hoy y a nuestro becario el señor Pepe Tronik. Sin más por el momento. A ver si le mandamos galletas. Y sin más por el momento que tengan una excelente noche. Sáquenos de aquí Odil. Que tengan una excelente noche. Yo soy Odil Clio y esta noche como todos los años me acompañaron Eden Rodríguez y Pepe de Corona Roll. Que tengan una excelente semana. Bye. Bye.